Hola a todos, les quiero dejar acá abajo un enlace para el libro de la traducción al español de las cantigas de Alfonso el Sabio. Es una joyita que encontré, está en verdad bastante disponible porque está en la biblioteca Cervantes virtual y también les dejo enlaces de grupos, orquestas que tocan estas cantigas. No las puedo poner acá por cuestiones de derechos de autor, me van a salir todo tipo de cosas, no hay manera me parece que lo pueda compartir así sin que YouTube haga, no sé, algunos problemas justificadamente. Entonces les dejo acá abajo enlaces para los que quieran escuchar las cantigas a Santa María de nuestro Alfonso el Sabio que tanto admiramos y extrañamos. Necesitamos gobernantes así. Les dejo también el enlace al video sobre Alfonso el Sabio y espero que disfruten las cantigas a Santa María, la traducción de las mismas y la música que es... Gracias. 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 Gracias.